Es que estamos hablando y estamos bajo la amenaza de la onda tropical número 37 ya, de la que hemos venido hablando durante varios días, la que se estaba formando de hecho frente a las costas de Venezuela, en el Caribe venezolano. La Comisión Nacional de Emergencias está alertando a la población de esta onda tropical que podría convertirse en una tormenta tropical en las próximas horas y ocasionar lluvias fuertes. Nos va a afectar las lluvias, aparentemente toma dirección hacia Cuba, que es la primera información, el primer cálculo que han hecho los expertos y por esa razón el coletazo nos podría afectar. Los efectos de este fenómeno se van a presentar con mayor fuerza el domingo, seguramente el fin de semana vamos a tener muchas lluvias, pero el domingo es el día que se está esperando que nos afecte. Para hoy se esperan lluvias muy temprano en la mañana en la vertiente del Pacífico, en el centro y sur de esa costa, según ha informado el Instituto Meteorológico. Y por esa razón se están llamando, se está haciendo la alerta a las personas de las zonas de riesgo que tomen medidas de prevención. Es mejor, además ya tenemos muchos damnificados y una situación de esta lo que alerta es precisamente que esa cifra pueda crecer. Adicionalmente, según el IMN, el sábado en la noche y domingo en la mañana podríamos tener la afectación de lluvias sobre el territorio nacional. Por eso mantenemos la alerta naranja en todo el territorio nacional, excepto la zona Caribe, y también mantenemos activos nuestros comités municipales de emergencia.